Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia El vicariato apostólico, la prefectura apostólica que se equiparan a lo que es la diócesis Pero bueno, el día de hoy me voy a centrar qué es una prelatura territorial ¿Qué es la prelatura territorial? Bueno, voy a partir de la fenición que nos da el Código de Derecho Canónico Dice lo siguiente, la prelatura territorial es una porción del pueblo de Dios Delimitada territorialmente y confiada a un prelado Y se erigen para una circunstancia muy peculiar ¿Qué es un prelado? ¿Por qué se le da un prelado? ¿Y por qué no a un obispo diosesano? Bueno, un prelado es el ordinario de esa prelatura Le hace las funciones de pastor, se asimila al obispo diosesano Pero bueno, se le da el título de prelado porque es su misión canónica, ¿verdad? Y ordinariamente recibe la consagración episcopal Aunque también puede ser un clérigo Pero bueno, por la potestad que va a recibir Es más conveniente que reciba la consagración episcopal Bien, ahora podemos preguntarnos ¿Por qué se crean prelaturas territoriales? Bueno, en la actualidad hay diócesis muy extensas en territorio Que es difícil atender pastoralmente a toda esa porción de Dios A todos los fieles Y bueno, de ahí se elige un territorio Para erigir prelaturas territoriales Y aparte también otro factor importante Para crear prelaturas territoriales Es por la falta de clero Entonces es conveniente hacer esas prelaturas territoriales Y atender a esa porción de fieles Hoy en la actualidad, en esta realidad de aquí de México Existen cuatro prelaturas territoriales Está la prelatura de Nayar La prelatura de Huautla La prelatura de Mijes Y la prelatura del Santo Quiero aterrizar todo lo que he venido explicando Sobre qué es una prelatura territorial Con lo que tenemos aquí en la República Mexicana Que es la prelatura de Jesús María Esta prelatura fue creada o erigida El 13 de enero de 1962 Por el Papa Juan XXIII Y es muy interesante Todo lo que realizó el primer prelado Que se llamaba Fray Manuel Romero Arbizo Me llama mucho la atención la historia De la vida que generó este primer prelado O se concretó la misión De esta prelatura territorial Antiguamente quienes evangelizaban esta parte Eran los franciscanos y los jesuitas Y bueno, se descuidó mucho tiempo Porque abandonaron los franciscanos y los jesuitas Y bueno, por iniciativa de este primer prelado Se rescatan los centros de culto Los centros de evangelización Que habían creado los franciscanos y los jesuitas Y en comienza este prelado Juntamente con su presbiterio Con laicos Para evangelizar Y concretamente para los indígenas Me llama mucho también Una de las cosas que realizó Este primer prelado Fue la pastoral social Empiezan a crear escuelas Talleres Operativas Para ayudar a los más necesitados Y bueno, también Empiezan muchas iniciativas de evangelización Y bueno, quería poner Como este ejemplo Para ver la vida De una prelatura territorial Y así podemos explicar De las otras tres prelaturas Que tenemos Aquí en México Y también En todo el mundo ¿Verdad? Les voy a repetir Se equipara A la vida también De una diócesis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!